Segundo día de scouting en preproducción de la película Estamos aquí recorriendo una de las locaciones en las intermediaciones de Cali, Candelaria Este sector es más conocido como Juanchito Aquí lo que se va a hacer es explotar unos carros, unas persecuciones, unas peleas Vamos a lanzar un rocket Quiero mostrar, esto es un campo abandonado de paintball Ahora funciona como campo de paintball Una locación de el Tatumba, esto es como una casa abandonada Les quiero mostrar algo, da miedo estas escenas por acá Pero aquí vamos a hacer las escenas de persecución Como pueden observar, esto está completamente abandonado Estamos mirando aquí, por acá Esto antes era un motel, lo pueden observar Y hoy en día pues está abandonado Pues aquí se van a hacer, aquí está uno de los actores de doblaje Vamos por acá a ver que nos encontramos Si vamos por aquí Estamos haciendo el video del día de hoy Haciendo scouting para cine En este 2003 seguimos haciendo el video del profeta loco En este 2003 seguimos haciendo el video del profeta loco Viendo las locaciones Estas son una locación del sueño parecido a la de la película y pues les voy a mostrar rápidamente para que vean esto es la presidencia ¿sí? no, parce que aquí bueno, otra cosa no, no, pero haga una cosa murciélago si tomamos una foto con flash claro aquí luz y luz y para que salgan no, igual ya estamos aquí haciendo el video blog del día de hoy nos metimos en un laberinto en una locación olvidada estamos aquí recorriendo este pedazo en este momento estamos solamente con una linterna rodeados de abejas murciélagos y de arañas nunca había hecho esto pero pues siempre hay una primera vez y ya vamos encontrando la salida no, parkour y motos hermano si parkour y motos ya no abre esa puerta no encontramos per swift ya llegamos salimos video Giles gracias a Dios cerremos ahí la psicosis aspera solamente uno mira eso usted es un man que maneja moto bien mira si lo dejo Juan que es asistario llegamos toca contactarlo uy nosotros fuimos hasta allá uff